Como dijo Bob One Love, esto es para gente de corazón Estamos en el tiempo, tiempo de unión, de luz y de amor Como dijo Bob One Love, esto es para gente de corazón Estamos en el tiempo, tiempo de unión, de luz y de amor Aquí ahora está la solución, transmutamos los bloqueos, fluye el amor Era necesario vivir la oscuridad, la oruga mariposa se tenía que transformar Olvida el pasado, el pasado ya pasó, vive en el presente, abre el corazón Somos seres multidimensionales, en expansión, nada nos para, brillamos como el sol Todo va más rápido, más ligero, se fluye mejor Eres tan fuerte, eres como Dios, ese es tu poder, tu poder interior Conecta con él y con humildad, hagamos de este mundo un mundo mejor O nuevo iluminado, estamos vivos, estamos en acción, somos tú, somos yo Y este es el motivo pa' escribir la canción Tú solo tienes tu presente y eso es lo que tienes que vivir No guardes rencor de cuando te tocó sufrir La vida es dura y eso lo sabemos todos, pero lo más duro es olvidar quiénes somos Y volver a recordarlo, te tocó esta vida y eso tienes que apreciarlo Olvídate ya de pensar en negativo y céntrate en seguir con tu camino Nueva era es lo que viene y los de arriba creen que van a ganar pero se mienten Estamos que en el bando de hijos de la madre tierra Luchando por ver libre a nuestra África entera Cambio mundial es necesario, solo deja que todo fluya y reconoce al adversario Hermanos canarios y seres unidos, rumbo a ese destino que quisimos en un principio Como dijo Bob One Love, esto es para gente de corazón Estamos en el tiempo, tiempo de unión, de luz y de amor Peace and love Como dijo Bob One Love, esto es para gente de corazón Estamos en el tiempo, tiempo de unión, de luz y de amor Peace and love Vamos, 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 vamos Mancha, vamos, 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 vamos las nuevas Necesubleszk kindnesses están nosиш pozw ratings nos Caminando, nosotros les sin embargo nos Caminando nos Sijo, le responsable de 30 de internal Es la misérencia sur la tierra Hombre que continuan de patr categorizar Para que haya un país hay que semear el respeto Ouvremos el amor que está en el grande corazón Te permite ser un citoyen del mundo Listen to this sound man Time to be together in this town You know, we want one love What one love? Save one love Say no, say no, say no 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 Como dijo both one love Esto es para gente de corazón Estamos en el tiempo, tiempo de unión De luz y de amor Listen to this sound man Como dijo both one love Esto es para gente de corazón Estamos en el tiempo, tiempo de unión De luz y de amor Listen to this sound man Calión Desde el norte de Tenerife JM Desde el sur de Tenerife FBB Desde Senegal So fue Senni Tenerife 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 Tenerife